Hola, hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo súper, súper bien, mi querido y adorado gerente, mi gerenta. Vamos a ver, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor, y esto es cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a sacar primero que nada una carta, al menos, si hace falta alguna otra más, de nuestro querido y adorado tarot Gud, Gud tarot, de Gud tarot, de Gud tarot, eso es, Gud tarot, y nos está diciendo, y nos aparece aquí, la reina del agua, la reina del agua. Oye bien, esta carta me está indicando que tú realmente, si has estado en alguna confusión, perdón, se me movió la cámara aquí, si has estado en alguna confusión, si no sabes qué hacer ya, si estás en una, digamos, entre, entre una encrucijada, entre aquí y allá, seguramente viene para ti ya esa clarificación. Es necesario que la vayas tomando, porque vienen para ti nuevos acontecimientos. Yo te lo explico ahora, esta carta, cuando sale, es la carta de los sentimientos, de la sensibilidad, de las emociones. Ahora yo me siento así, ahora yo siento por esta persona esto y esto, o ahora ya no siento tanto, me he puesto a analizar y a pensar todas las cosas que me han sucedido y ahora me he clarificado. Sea como para seguir adelante con la relación en caso tal de que la tengas, sea como para seguir adelante en caso de que ese pasado regrese, como sea que tú vayas a tomar tu propia, digamos, digamos, tu propio camino e irte. Estás muy, vamos a decir, muy fluida o fluido. Estás fluyendo muchísimo con esta reina de agua. Así que yo diría que esto es, estás mirando al pasado con los ojos cerrados, analizando y pensando, pero bastante no resignado o resignada, sino ya muy claro, dignificándote como debe ser. Mírate ahora el mentón y la cara como la tienes muy viendo hacia el frente, aunque con tus ojos cerrados porque estás analizando muchas cosas, pero sí realmente vas para donde tienes que ir, o sea, para el futuro. Este pasado aquí ya eso como que ya no va, ya ese pasado todo como que quedó en el pasado. Bien sea, vuelvo y digo, que pueda ser que tú ahora quieras reacomodar y reiniciar, pero todo la ropa vieja hay que mandarla al reciclaje, hay que darla, hay que regalarla ya, no necesitas otra vez utilizarla. Ahora vendrán cosas nuevas para ti, ¿ok? Voy a poner esta cartita por aquí y ahora recojo mis cartas. Este es el tarot Good Tarot. Es este, por si les interesa, aquellas personas que les gusta saber cómo se llaman los mazos. Y este otro mazo es el Modern Witch. Vamos a ver aquí este tarot de el Modern Witch. Y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, entonces, con respecto a lo que acabamos de hablar, ¿sí? Vamos a ver cuál es el porqué de todo esto. ¿Por qué estás ahorita en esta situación? Me encanta esta carta de la reina del agua, la reina, digamos, de copas, si se quiere, porque estás realmente, estás claro o clara ya en tu propósito. Déjame decirte, y eso me gusta mucho, es una bella, una bella, una preciosa carta. Mira, pues, ajá, ya entendí cuál es el rollo acá. Sí que te lo digo, mira, pues, ay, 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 déjame contarte, mi querido Aries. Mira, no es por esa persona, es por ti. Ya tú has dicho no. Esta carta me está indicando que ya ahora tú vas a donde tienes que ir. Tú te vas ya ahora para el futuro. Ya no quieres ver nada. Fíjate que te sales del contexto, te sales de la lectura. No quieres saber nada. Para ti, ya esto es del pasado. Ya no hay más nada. Pero fíjate una cosa. Tú, oye, oye este, este contexto, ¿ah? Tú estás diciendo no, ya no hay más nada. Un no, un haz, un haz invertido es absolutamente no. Tú no quieres ya más nada. Ya, ya realmente sientes que tienes que seguir adelante por la razón que sea. Pero fíjate tú, mira las cosas de la vida. Esta persona está luchando contra su mente y su corazón. Sabe realmente que tú estás categórico o categórica al decir no. Y esta persona está como decir, Dios mío, estoy luchando mi mente con mi corazón. Esta persona quiere regresar para quedarse, pero le estás poniendo quizás a prueba, le estás poniendo quizás un no rotundo, está confesando o quiere confesar su debilidad. Fuiste realmente, le dices tú, lo que más amé, para que te duela, para que sepas que más nadie, no vas a conseguir tan fácil una persona que te quiera como yo. Todo esto lo estás diciendo tú con esta carta. Y esta persona, oye bien, está cayendo a fondo. Está que no sabe qué hacer. Está cayendo en el fondo del barranco y con todas esas cantidades de espadas. Quizás esta persona está tratando de buscarte, de llamarte, de querer volver otra vez a entrar a la relación. Pero sí que te lo digo sinceramente. Aquí se ve que aquí no hay nada. Si esa persona oye bien, también te lo voy a decir. Yo no quiero ser aquí completamente categórica y decir absolutamente no, porque el no, no lo conocemos todavía. El futuro no lo conocemos todavía. Esto es una proyección. Si esta persona quizás le diera bastante duro, como decir, y se esmerara como tiene que ser, porque quiere regresar para quedarse, le estás poniendo quizás a prueba a muchos de ustedes. Más de uno también está diciendo ya no más, pero ya esta carta me está diciendo tú no estás viendo para el pasado. Me quieres alcanzar. Tú me quieres perseguir. Tú me quieres no perseguirse. Se oye feo, ¿verdad? Me quieres quieres ir detrás de mí. Quieres buscarme. Pues vas a tener que hacer lo tuyo, porque yo no pienso hacer absolutamente nada. Yo no pienso mover un dedo. Ya lo que todo lo que lloré por ti, todo lo que sufrí por ti, ya lo hice, ya lo sufrí. Y sabes y reconoces, crush, que fuiste tú lo que más amé en mi vida para que te duela esto, para que de verdad te duela. Así que ahora, si eres, si quieres convencerme, si quieres que yo realmente eche para atrás esto que estoy haciendo, vas a tener que luchar y muchísimo. Yo no sé si realmente me vayas a convencer, porque fueron tantas cosas las que sucedieron acá, tanto tiempo que estuviste por fuera y ahora estás regresando para querer, para querer quedarte. Pero vamos a ver un momentico. Eso no es tan fácil. Hay que pasar por unos filtros y esta reina de copas es la reina que se encarga de filtrar las emociones. Así que vamos a ver. Esta persona está confesando su debilidad en realidad, pero hay que ver, mi querido Aries, si tú de verdad estás dispuesto o dispuesta. Mira, pues siente aquí como resultado final o como consejo. Yo diría, el tarot te está diciendo a ti, déjame poner la carta mejor así. Los consejos siempre se ponen de un lado para que lo sepas. Y déjame decirte que el tarot te está diciendo, oye, Aries, esta persona siente que de verdad te ha perdido. Esta persona siente que por mucho que vaya a tener, a querer tener intenciones contigo, ya fue muy tarde. Dejó pasar mucho tiempo. Y es que se te ve a ti de una manera como tan, digamos, como tan categórica, como diciendo, sí que voy para el futuro y a mí nada me va a detener. Ya yo estoy clara en lo que quiero. Y fíjate, le das la espalda a todo. Le das la espalda a todo esto y sigues adelante. Esa persona, tengo la sensación, la impresión de que está cayendo. No es que estoy, no es que tengo la sensación o la impresión. Es que lo estoy viendo. Ha caído al fondo. Está en el fondo del barranco. Todavía no ha tocado fondo. Todavía le falta a esta persona. Y sí, está luchando su mente contra su corazón como para no volver, para no volver porque sabe que tú estás en otra onda. Sin embargo, esta persona no puede. Siente que ha perdido todo y vamos a ver más adelante qué puede suceder. Si quiere regresar para quedarse o esa es la intención, por lo menos es la intención, mi querido Aries. Pero tú le estás poniendo muchas trabas, muchas pruebas. Esta persona confiesa quizás a alguien su debilidad, confiesa todo lo que está sucediendo. Y sí reconoce que fuiste la persona que más le amó y no va a encontrar algo así, no va a encontrar a alguien como tú. Eso sí lo podemos tener claro. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Me encanta esta carta porque te estoy viendo lo que se llama reacio o reacia. Mi querido gerente, estás gerenciando como debe ser. Nos estamos viendo en un próximo video y ya vas a ver, ya vas a ver tú a este personaje. Lo vas a ver ya en el fondo del barranco. Ay, 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 maracay. Se lo buscó. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye, bye.